El día de hoy vamos a hablar acerca de motos scooter, un tipo de motocicletas que no habíamos tocado antes en el canal. Vamos a explicar sus principales diferencias con respecto a las motos tradicionales, la forma en que transmiten la potencia y cuáles son los elementos constructivos de estas motocicletas. En Colombia las scooters tienen una gran acogida gracias a su facilidad de manejo y a su versatilidad en el día a día, ya que estas motocicletas no tienen la necesidad de utilizar un embrague ni tenemos que estar pensando en la introducción de cambios, lo que las hace unas motos muy favorables para el uso de ciudad en medio del tráfico y que por ser normalmente pequeñas nos permiten atravesar o manejarlas al interior del tráfico de una manera muy sencilla. Normalmente las motocicletas scooter vienen construidas con este tipo de chasis, bastante diferente al chasis tradicional en donde nos vamos a encontrar un soporte central donde usualmente va instalado el tanque y en donde llevamos el motor en esta zona. El chasis de las scooters normalmente es un chasis tubular que tiene esta zona en donde va acomodado el conductor de la motocicleta, aquí es donde vamos a tener ubicada la dirección y en esta parte normalmente viene ubicado el tanque de combustible. En las scooters más grandes el tanque de combustible viene ubicada en esta zona y les facilita tener mayor estabilidad. Normalmente vamos a encontrar tanques de combustibles aquí en scooter que tienen cilindradas superiores a los 150 centímetros cúbicos. Otra característica es que la suspensión en especial, la suspensión delantera tiene un recorrido bastante corto y por ese motivo son suspensiones que tienden a ser muy rígidas lo que facilita que tengan un comportamiento muy dinámico y muy ágil en el uso urbano. Pero en ciudades como Bogotá que estamos llenas de huecos no son necesariamente las suspensiones más confortables. En el caso de la suspensión trasera el motor hace las mismas veces de la tijera de una moto tradicional ya que siempre hemos visto que en la suspensión trasera la tijera es la que pivota y el motor está quietecito en las scooters es completamente diferente ya que el motor completo es el que pivota sobre los basculantes sobre un eje basculante que va conectado al chasis siendo el motor completo el que se está moviendo. Y otra característica adicional es que las scooters en su gran mayoría utilizan transmisión por correa usando una polea variable y una polea fija en la parte posterior. Ya les vamos a mostrar cómo funciona este mecanismo. En motos más grandes de cilindrajes de 600 centímetros hacia arriba nos encontramos con que esta correa es reemplazada por una cadena y tienen un sistema de transmisión un poco más complejo pero en general todas las scooters vienen con este mismo sistema de funcionamiento para la transmisión siendo este tipo de transmisión denominado CVT o transmisión variable continua. Otra característica que tienen las scooters es el tener el tanque de combustible en especial en las motos de menos de 125 centímetros cúbicos ubicado en la parte posterior atrás en el chasis mientras que en las motos de 150 centímetros cúbicos hacia arriba es normal encontrar el tanque ubicado en esta zona delantera y baja de la moto facilitando así su estabilidad y teniendo y dándoles así también una mayor maniobrabilidad. En cuanto a la frenada de estas motocicletas es ligeramente diferente a las motos tradicionales. En una moto tradicional nos encontramos con que el motor va delante de nosotros y cuando vamos a frenar es más importante la frenada con la rueda delantera que con la rueda trasera. ¡Ojo! No le estoy quitando importancia al freno trasero. Sin embargo en las scooters por la forma en la que está diseñada la motocicleta la ubicación del piloto que normalmente va acá el hecho de que el motor va en la parte de atrás la frenada trasera se torna más importante y más eficaz a la hora de detener este tipo de motocicletas aunque ellas también cuentan con freno de disco adelante. Otra característica importante que tienen las scooters es que normalmente tienen unas distancias de ejes muy pequeñas lo que nuevamente facilita el movimiento de las mismas en el tráfico urbano haciéndolas bastante ágiles y adicional van acompañadas de unas llantas que normalmente están en los rangos de 10 pulgadas de diámetro en los rines hasta máximo 15 pulgadas en los rines siendo unas llantas de diámetro bastante pequeño que también facilitan esa agilidad de movimiento que se necesita para su desempeño en ciudad. Hay una aclaración las scooters normalmente han sido conocidas como motos para uso en ciudad sin embargo Honda ha entrado en el desarrollo y la producción de una scooter para uso en off-road que es la 750 ADB una moto que ya estamos viendo en el territorio colombiano que es bastante bonita una moto bastante robusta con unas características bien interesantes que si tenemos la oportunidad en un próximo vídeo hablaremos más detenidamente sobre ella. Hablando de la transmisión que es uno de los elementos que es completamente diferente en cuanto al desempeño de estas motos con respecto a las motos tradicionales nos vamos a encontrar con la presencia de estos dos elementos. Este es un plato variable y aquí nos vamos a encontrar con un embrague. Este plato variable al interior tiene unas pequeñas elementos que se denominan rollers los cuales van a ir girando y se van a abrir y expandir en la medida en que el motor va adquiriendo velocidad esta polea es la polea que va al frente de la transmisión y va solidaria al eje del motor al eje de salida del motor en la medida en que el eje de salida cuando aceleramos la motocicleta va aumentando su velocidad vamos a ver que en la parte posterior de esta polea tenemos la presencia de unos elementos denominados rollers que son estos cilindros. Estos cilindros por la acción de la fuerza centrífuga van a querer moverse hacia afuera y en ese proceso de movimiento van a generar que esta polea se mueva y al momento de moverse va a hacer que la correa se deslice hacia afuera y hacia adentro generando un cambio en la velocidad de la motocicleta sin necesidad de que utilicemos una caja de velocidades. A su vez en la parte de atrás vamos a tener la presencia de estos tres elementos que se denominan zapatas. Estas funcionan como un embrague. Este elemento se denomina campana y este es el elemento que va a estar solidario al eje de la transmisión final de la motocicleta de modo que estos elementos están libres girando sobre el eje pero este elemento es el que está solidario a la rueda así que aquí se genera otra parte de nuestra transmisión. Vamos a tener en este elemento un resorte que dependiendo de la rigidez y la dureza le va a dar unas características a nuestra scooter de aceleración y de velocidad final y aquí cuando vemos las zapatas estas zapatas tienen unos pequeños resortes en su interior de modo que también por la acción de la aceleración centrífuga cuando se alcanza cierta velocidad estas zapatas se van a abrir y en el momento en que se abren hacen contacto con la superficie interna de esta campana y así es como logramos la transmisión de la velocidad que sale del motor utilizando esa correa cuando tenemos suficiente velocidad y las zapatas se abren vamos a transmitir la velocidad hacia esta campana y esa campana es la que se va a encargar de llevar la energía del motor hacia la transmisión posterior de nuestra motocicleta. Esto último es lo que explica el por qué podemos tener una scooter y hacer una aceleración muy suave y la moto no se mueve y como cuando la llevamos a una aceleración profunda es que tenemos que la scooter se empieza a desplazar ya que empiezan a actuar estos dos mecanismos y así se genera el movimiento de la moto. Vamos a mostrarlo de manera real. Y una vez que está metido y tienes que hacer así y luego hacer así y después hacer así entonces tenemos aquí ya todo el sistema armado vamos a tener que si no estuviera la correa en estos momentos instalada este plato que vemos aquí atrás que es el que en la parte posterior lleva los rollers este plato gira libre es decir gira como gira este completamente suelto mientras que este este plato de la polea si va solidario al eje de salida del motor cuando el motor está funcionando y alcanza ciertas rpm todo este conjunto se va moviendo solidario tanto esta como esta polea esta polea como esta polea se van moviendo solidarias gracias a que a la resistencia a la fricción que hay entre el plato y la correa en esta pared se genera el mismo movimiento hacia el plato posterior entonces es esa fricción la que arrastra el plato posterior ahora vamos a ver cómo funciona este plato es el que va solidario al eje de salida del motor cuando nosotros aceleramos la motocicleta hacemos que el plato posterior se mueva más rápido y así esos rollers se van a deslizar y van a cambiar el ángulo y el movimiento del plato posterior y en la medida en que la moto desacelera nuevamente esos elementos vuelven a su posición y así es como obtenemos que en este caso tengamos la marcha a ralenti y no se mueva la llanta trasera en la parte posterior lo que vamos a tener es el embrague de la moto embrague entre comillas esto se denomina embrague centrífugo y como les explicaba esta campana es la que va solidaria a la transmisión final de la rueda como vemos si yo muevo la rueda se mueve la campana pero no se mueve este embrague este embrague funciona con tres zapatas una vez que empieza a girar todo este otro cuerpo que está aquí moviéndose solidario a la correa y alcanza cierta velocidad esas tres zapatas que veíamos ahí van a hacer el mismo operación por acción de la fuerza centrífuga ellas se van a mover hacia afuera van a engarzarse o se van a a través de fricción van a abrazar esta esta campana desde adentro y así es como se va a transmitir el movimiento desde el motor hacia la rueda trasera vamos a observarlo cuando la velocidad de la polea es inferior a la velocidad con la cual la zapata se abre vemos como la campana se detiene cuando llegamos a cierta velocidad esas zapatas porque las zapatas no se abren de inmediato porque esas tres zapatas que están ahí tienen un resorte y la dureza de ese resorte es la que determina que tan pronto con respecto a la velocidad del motor se van a abrir las zapatas si tuviéramos un resorte excesivamente duro tendríamos que acelerar muchísimo el motor para que las zapatas se abrieran si tuviéramos unos resortes muy muy blandos las zapatas se abrirían prácticamente con la velocidad ralenti del motor y la moto no podría estarse quieta luego cuando llegamos a una cierta velocidad vamos a apreciar como la polea trasera también se abre y así obtenemos un poco más de aceleración en la llanta trasera entonces ya hemos visto funcional como es el proceso de transmisión de un scooter esto tiene mucha información y lo vamos a ver en un próximo video ya que cambiando el tipo de rollers el peso de los mismos cambiando el resorte que tiene la transmisión en la parte posterior podemos jugar y configurar completamente diferente el desempeño de la scooter asimismo la correa también juega un papel fundamental pero eso es tema de otro video y el día de hoy vamos a dejar hasta aquí ya hemos explicado lo principal que nos diferencia una moto tradicional de una moto scooter no se pierdan que en próximos videos vamos a hablar acerca de cómo tunear esta parte de la motocicleta y así obtener un rendimiento completamente diferente por lo pronto los invito a que se conecten a nuestras redes sociales de Facebook Instagram y Youtube que nos sigan que vengan y nos visiten y si quieren una cita no olviden agendarla en nuestra página de Facebook y recuerden el conocimiento es de todos síganos y nos vemos y nos vemos